Cuando se habla del trap latino, tú tienes que hablar de Brian y de Anuel, y tienes que hablar de Anonymous, y tienes que hablar de All Might, y tienes que hablar de Noriel, y tienes que hablar de Larry Over, de Mickey Wood, de Jumel Hortar, de Braithiago, tienes que hablar de esos tipos. Tienes que hablar de esos tipos, porque esos tipos hicieron cubrir un antes y un después. ¿Tú hubieses pensado que Darian que iba a hacer un trap? Tito el Bambino. El de hielo. Papi, el trap de hielo, y el que hizo con Bonnie, y el que hizo con Pacho, y Tito el Bambino con Ay Mami, con Brian Mayer, y Maluma 4 Baby con Noriel y con Brian Mayer. Bueno, hasta Lexi y Fido grabaron un trap en aquel momento. Todos, con Bad Bunny. Todos, Molusco, todos, es que tuvieron que hacerlo. Wisin, que hicieron Escapate conmigo y le tuvieron que hacer en versión trap, porque era lo que estaba comandando.